Quisiera que me dieran asesoría sobre un cultivo de plátano que todavía no ha echado racismo y comienza a amarillarse y a morirse en matas. ¿Qué me recomiendan para echarle? Les agradezco el que me pueda dar información. Muchas gracias. Yo aquí tenía ese problema con las mías. Buenos días primero que todo, ¿sí o no? Yo tenía aquí ese problema con las matas mías, casi así de esa misma calidad. Y yo les eché cal royal y con eso les maté, no sé, con eso les pasó porque hoy en día están muy elegantes, muy bonitas otra vez y les pasó esa mortandad, esas hojas así como estaban. Sí señor, buenos días don, don Yair de Orocueca, Zanares. Sí señor, vean el testimonio de Yair. Se le aplicó cal royal, que es el mismo corrector de pH. Se conoce cal royal allá por esa zona, lo produce la misma empresa y el corrector de pH es lo mismo, don Marcos. Es que hermano, la gente no la cree, que lo que daña las matas, el primer daño, el primer causal de enfermedad de las plantas es, el primer causal de enfermedad es la acidez señores. Créanme señores, créanme que si nosotros combatimos la acidez en el suelo, todos los cultivos se van a ver hermosos. Es que es imposible no llegar a pensar que si no le controlamos la acidez a la raíz, hermano, todas las plantas van a funcionar más, se van a alimentar mal, no van a absorber nutrientes, se les van a empezar a quemar los tejidos de la raíz, por ahí se entran las enfermedades, se entran las plagas, todo es ese mismo problema. Entonces señores, hagamos caso, controlemos la acidez.